El Ono Arque es la Sola Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando aparezca otra vez Jamás nos queda esta noche Para vivir hoy su amor Y tu dictad me recuerda Mi irremediable dolor Que lo detén tu camino Porque mi vida se apaga Eres la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Le doy tiempo en tus manos De esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca me aprezca Un reloj detengo un abrigo Porque mi vida se apaga Eres la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Lle doy tiempo en tus manos Las cosas de esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca me aprezca Para que nunca me aprezca Que nunca me aprezca Para que nunca me aprezca Gracias.